26 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron detenidos en Michoacán por bloquear vías del tren en esa entidad para exigir pagos de bonos que la Secretaría de Educación Pública les adeuda. A pesar de la detención de los docentes, otros maestros mantienen un bloqueo en otros puntos ferroviarios. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública señaló que pagará los bonos al personal directivo, docente administrativo y de apoyo. La tasa de desocupación en México se ubicó en 3.4% de la población económicamente activa en el último mes de 2017, la tasa más baja para un cierre de año. Desde diciembre de 2005, cuando se ubicó en 3.17%, así lo informó el INEGI. Los estados con la mayor tasa de desempleo son Tabasco con 6.7%, Querétaro con 4.7% y la Ciudad de México con 4.6%. El número de feminicidios aumentó 72.2% en 2017, cuando se abrieron 677 carpetas de investigación por este delito en México, respecto a 2015, cuando sumaron 389 casos. Los estados que tuvieron el mayor número de feminicidios son Sinaloa con 82, Veracruz con 79, Oaxaca con 58, el Estado de México con 57, Nuevo León con 43 y la Ciudad de México con 37, informó el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.